Yo nací en una tierra con perfume de azar donde los ruiseñores se entonan en este cantar en este cantar de España lluvia y sol verde y pajar tiene mares de olivos y leyendas que contarte hablaré de mi tierra para que tú me quieras con sus luces y sombras con una herida que es sanar para que tú me quieras entonaré canciones de esta querida tierra no la dejes nunca de amar una gaita gallega, lai la la flores cordobesas, lai la la y todo el mundo sabe que el cala tiene su puerta baila una jotica, lai la la canta por bolería, lai la la no metas las vallas porque el niño se despierta te hablaré de mi tierra para que tú me quieras con sus luces y sombras con una herida que es sanar para que tú me quieras entonaré canciones en esta querida tierra no la dejes nunca de amar yo nací en una tierra difícil de relatar los mejores artistas han venido a este lugar sus molinos de viento catedrales de cristal acero toledano no me rendiré jamás isabel y fernando, lai la la tanto monta tanto, lai la la sante muy pelada yo estoy de españa enamorando y alope y cervantes, lai la la y falla y sarasate, lai la la mi caso y vela que aún me queda por contarte te hablaré de mi tierra para que tú me quieras con sus luces y sombras con una herida que es sanar para que tú me quieras entonaré canciones de esta querida tierra no la dejes nunca de amar de esta querida tierra no la dejes nunca de amar Y esta es nuestra linda patria, escucha nuestra plegaria Pondría el mundo por Montera Y que renazca esta tierra Peri la Semana Santa, los enfermines la Alhambra Que tengamos buen camino hasta en Abusa y que no falte el vino Sierra de la Tramuntana, también las Islas Canarias Si es de Melilla, Pamplona, Morqueteró en Madrid, Barcelona Morenita, morenita, te llaman Santina, bien aparecida y también es Pilar La Laca, Paloma, La Mura y Asomás Guadalupe Nunca me dejes de amar para que tú me quieras Entonar canciones de esta querida tierra y no la dejes nunca de amar De esta querida tierra y no la dejes nunca de amar La Laca, Paloma, La Mura y Asomás Guadalupe La Laca, Paloma, La Mura y Asomás Guadalupe La Laca, Paloma, La Mura y Asomás Guadalupe